de alegría ¿Algún día regresarás a las telenovelas? Mmm No sé, de verdad que es un trabajo muy muy arduo y no, no, no nada más de pensar cuando uno tiene que esperar mientras cambian las luces como por una hora y media y de pronto estás parada con tacones y haciéndote el cabello y pintándote ochenta veces durante el día y no sé eso es a lo que le saco a lo que le saco, pero no sé cuando veo los resultados de una Marimar o de una María del Barrio o de una Rosalinda María Mercedes o Quinceañeras cuando veo esas novelas digo, wow, valió la pena todo esto y lo haría otra vez sin pensar o sea, lo haría en tres segundos sobre todo cuando oigo a mi hija de pronto decir Marimar, oh, costellita soy eso es para mí así como ¡ay, qué belleza! te quiero pasión alguien me está diciendo así ¡qué rico! qué más República Dominicana gracias que por Twitter te tenemos cerca ¡qué padre! es lo que estamos mencionando que qué rico que gracias a estos medios uno puede estar muy cerca y podemos saber qué estamos haciendo de qué se trata nuestro día podemos apoyarnos mutuamente me encanta besos a Saki gracias enséñame a vivir es un himno es que qué canción enséñame a vivir ay, qué canción no, no me fascina ¿cuál canción es la que más les gusta a ustedes? de la primera fila gracias también por apoyar este disco que ha sido una gran sorpresa para mí todo lo que ustedes han hecho con este material porque bueno definitivamente yo lo hice con toda el alma con todo el corazón y con un grupo de creativos y de gente que creyó en mi proyecto que han apoyado al mil pero el resultado era ustedes ¿no? finalmente uno saca saca un pedazo de su corazón pero la pieza importante del rompecabezas es que conecte conecto con ustedes yo les quiero agradecer por hacer de este disco bueno una gran sorpresa en mi vida y porque les gustan los temas y porque y porque lo han apoyado y porque están también enamorados como yo estoy enamorada qué rica canción regresarás a México con tu cuarto platino y vamos por el diamante ¡guau! qué rico qué emociona lo que estábamos hablando por supuesto que que es algo que me llena de emoción y que me que me mira como que me eriza la piel nada más de pensar a dónde hemos llegado con este disco gracias una vez más a ustedes y y si esto sí se convierte en disco de diamante que que ya me han avisado que estamos así apenas a punto de llegar me daría un placer enorme ¿qué será de ti? ese tema es bellísimo enséñame a vivir obviamente ya lo sabía a mí me encanta y como por supuesto es una de mis canciones favoritas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¡ay caramba! muy bien muy bien muy creativo sabes que soñé contigo ¡uy! ¿qué soñarías? ¿qué soñarías? enséñame a vivir definitivamente impresionante me muero cuando cantas diva 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 muchísimas gracias gracias esto se va a convertir en una de verdad te vas a convertir en una mujer asesina en la serie jajaja no sé no quedamos en nada quedamos en platicar Pedro Torres y yo ya luego nos perdimos el rastro y no quedamos en nada no sé ¿cuándo viene Sarumanía? cuando me lleven invítenme María del María del Barrio María del Barrio yo soy primera fila ¿qué más dice? Reina ¿qué pasó con tus perritas? la rata y el fantasma el fantasma se murió el fantasmita se cayó y se murió pero la rata sigue viva y la rata está contenta y la rata está gorda y está preciosa ¿qué más? ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al diamante? pues un fiestón ¿no? un ciber fiestón no como siempre nos los aventamos aquí a través del Twitter ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? qué emoción mirarte la verdad que a mí me da mucha emoción ¡bombón! siempre te escucho en Conexión Talía oye también muchísimas gracias a todos los que los que me escuchan cada fin de semana en el show en Conexión Talía que la verdad me ha servido muchísimo para encontrar un como punto de confianza en mí a través de depender solamente de la voz y no tanto de la imagen yo creo que eso fue el primer paso a sentirme segura de mí ese programa de Conexión Talía antes de ella lanzarme al ruedo con todo lo que es esta nueva persona que salió en el primera fila pero gracias a ese show Conexión Talía pues me pude enfocar más en la esencia en la palabra en lo que uno tiene que platicar que contar que no sé como animar a la gente entonces eso fue para mí y es para mí una gran experiencia gracias por conectarse cada fin de semana y ya tenemos más mercados ya vamos por más mercados más toda la gente que nos sigue en el mundo entero a través del internet www.taliaradio.com en Conexión Talía gracias ¿qué más hay? ¿qué más hay? te adoro el próximo viernes el próximo viernes el próximo viernes qué buena rola esa marimar mucho otro también que se enamoró de esa marimar ¿cuántos perros tienes? tengo bastantes ahorita ahorita no tengo la última camada de perros que te tuve tuvimos 11 perros 11 perros pero bueno obviamente ya este uno va creciendo evolucionando y los perritos míos están en las manos de mis amigos y ellos pues los cuidan como sus bebés ah ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? equivocada que les encanta ¿qué más? ¿cuántos? ¿por qué siempre? óigame es que se mueve esto muy rápido a ver Penny Penny ¿dónde ve a Penny? ahí está Penny no mi amor dice ay siempre que te escribo te volteas ¡caramba! ya ves aquí estoy aquí estoy mi Penny no me volteo estoy aquí no de veras que quiero agradecer a Mundo de Cristal a Sonia a Penny y a otros integrantes que han hecho uno de mis sueños realidad y que han sido cómplices conmigo de llevar una una sonrisa y una alegría a un par de familias en México muchísimas gracias mis ángeles gracias mis cómplices ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otras canciones? 1500 viewers how awesome is that? how awesome it's cool right está padre la loca la loca esta le gusta a alguien oleandra la loca this song deserves a video yeah I'm agree with you that song deserves a video a ver a ver ¿qué más? vamos al Grammy Latino y vamos por todas pues vamos por todas Dios nos nos ayude ahí Grammy 2000 contará con su presencia esperemos 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 estar invitados te queremos mucho en Brasil hablando de ¿qué más? de sus ángeles gracias a ti por ser un ángel gracias a ustedes te sigo hace 14 años le mandas un beso Dalia 1988 un beso solo para ti aquí está ¿dónde está Sabrina? Sabrina está jugueteando por todos lados Shula de mi corazón a ver ¿qué más dice? oye chica vamos a tomarnos unos mojitos pues ya pon la fecha urgen urgen los mojitos ¿qué más? ¡ay caramba! otra vez otro ¡ay caramba! ¡qué bárbaro! más que nada son saludos y más que nada es te queremos y más que nada son esos son los mensajes que estamos leyendo Thalía venga a Eslovenia te queremos mucho porque aquí mándanos un beso un beso así es como decía un saludo para mi sobrina claro que sí se lo voy a dar una sonrisita ¿qué más? un beso para Grecia otra vez otro beso para Grecia a unos los desperté tempranito y a otros los los tengo despiertos toda la noche hola preciosa de España deberías venir para acá otro rato gracias mi amor ¡grrrr! 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 ¡grrrr!